Hola amigos, viendo que la cercanía del vigésimo aniversario del medio penetrante, importante que es el suroeste, al cual agradecemos su discusión, señor licenciado, te saludo aquí, está enfrente de mí grabando, darles la más calurosa felicitación, esperando que sigan trabajando, como lo han estado haciendo siempre, con veracidad y objetividad, este es un medio que nos cubre adecuadamente las cosas que pasan en esta parte importante de Guanajuato, de la pluma, del teclado que pasa por tu mando licenciado, las cosas tienen que salir bien, de verdad, que siga ese trabajo efectivo, felicidades y que sean 20 y 20 y 20 más, ese es un gran trabajo, lo necesitamos en Guanajuato. Buenas tardes a todos y saludo a todos su auditorio, enhorabuena.